Carlos Avedician regresa a la escena del fútbol nacional con un doble cargo. Gerente del Municipal Pérez Celedón y encargado del primer equipo femenino. Sobre su puesto de gerencia, Avedician tiene un pensamiento claro de la actualidad del equipo de la máxima categoría y el camino que hay que tomar. Yo considero que lo que queda ahora es terminar con lo que se tiene, pero tenemos que recobrar la identidad, tenemos que recobrar el patrimonio. Esta zona es rica en talentos, hay que empezar a reclutar para formar jóvenes que podamos tener nosotros, si bien en el primer equipo, pero con esa calidad y con esa fortaleza que realmente se requiere. Eso va de la mano de una buena preparación, primero de detectar, reclutar y preparar, de una buena preparación para tenerlos de alto rendimiento. Y eso es lo que se va a hacer, pero con una comunicación bien fluida, saber necesidades, ir pensando también ya en el equipo que tenemos que armar para la temporada que viene. Ir evaluando lo que realmente el técnico necesite, saber con qué está contento, con qué no. Y sobre todas las cosas, buscar también jugadores que vengan con esas ganas de aportar a que Pérez vuelva a ser protagonista como fue siempre. Sobre el equipo femenino, el técnico ya tuvo sus primeras prácticas. Ha logrado sacar la diferencia de esa pelea por el no descenso con Palmares, pero encontré un grupo con ganas de trabajar, un grupo motivado. La actitud siempre en femenino es muy diferente porque la mayoría de ellas juega, juega porque ama su deporte, ama su disciplina. Y bueno, nosotros lo mismo, ahora hoy se trabajó mucho, mucha intermitencia, mucho trabajo de espacio reducido, mucha posesión de balón. Sabemos que vienen dos juegos que no son nada bonitos, ¿verdad? Contra la Juela y Zaprisa. Y son los dos equipos que vienen arriba en la tabla. El reto llena de ilusión a este experimentado del fútbol nacional e internacional. Me tiene muy ilusionado volver al fútbol femenino, me encanta más. Y sobre todas las cosas en una institución como Pérez, que hoy cuando entré aquí, yo creo que la última vez que había entrado al estadio de Pérez, a los vestuarios, era por la otra gradería. Y encontrar con estas instalaciones lo que tienen a nivel de estructura, a nivel social y a nivel logística, es algo que realmente compromete. Avedizian llegó en sustitución de Luis Diego Arnaez en ambos puestos.